Granada que yo te vengo a dar Dot, dot, dot Granada tierra ensangrentada en tardes de toros Lolo, 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 lolo Mujer que conserva el embrujo de tus ojos moros de sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y besó tu boca de grana jugosa manzana que me habla de amor. Granada Manola cantada en copas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de sangre y de sol. Aplausos